La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó la tortura y la humillación denunciada por la familia Reyes Alonso en el Departamento de León por parte de miembros de la Policía Nacional, dijo Juan Sebastián Chamorro. Efectivamente, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechaza rotundamente los actos de barbarie, de tortura, de humillación en contra de la familia Reyes Alonso. Este comisionado Mayor Domínguez debería estar enjuiciado en este momento, al menos debería estar dado de baja por el atropello y la humillación que le ha hecho a estos miembros de la familia que, dicho sea, de paso habían dos mujeres ahí. Una de ellas fue amarrada y obligada a decir lo que él quería que dijeran en el Día Internacional en contra de la violencia de las mujeres. ¿A dónde se ha visto? Mientras al mismo tiempo la dictadura publica manifiestos a favor de las mujeres, apresa a mujeres, echa preso a mujeres y tortura y humilla a mujeres en su propia casa. Que entran con lujo de violencia abriendo el portón de la casa con una pate chancho, torturando a la gente. Este tipo de actitudes no debe de darse en Nicaragua ni en ningún parte del mundo. Como digo, en cualquier país civilizado donde reine la justicia y esperemos que reine algún día, personas como esta deberían de estar bajo las rejas y no el acoso que le están haciendo a esta familia en Nicaragua. Por eso es que nosotros en el comunicado decíamos que cuando regrese la justicia en Nicaragua, y estamos seguros que va a regresar la justicia en Nicaragua, comisionados como este señor Domínguez van a pasar a la justicia y van a tener que pagar por estos crímenes, por estas torturas en contra de la familia nicaragüense, en este caso la familia Reyes Alonso con quienes nos solidarizamos en este sufrimiento. Juan Sebastián Chamorro recalcó que posterior a lo ocurrido en Bolivia, el gobierno de Nicaragua ha recrudecido la persecución a opositores en nuestro país. Yo creo que lo que ha pasado con Bolivia ha puesto en manifiesto las debilidades que tienen estos sistemas corruptos, dictatoriales, y eso ha estado relacionado con un aumento de la represión definitivamente que Bolivia marcó un cambio en el patrón de conducta de parte de las autoridades dictatoriales, no solamente de Nicaragua, sino también que lo estamos detectando en otras partes de los llamados países del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Para Noticias 12, Castalia Zapata.